No hay Semana Mayor sin la colaboración de muchas personas, especialmente de los jóvenes. Y para Oscar de León, esta es su segunda experiencia. Para mí es un privilegio, porque se vive de una forma diferente la Semana Mayor, aportando quizás un poco de nuestras manos, para poder realizar todo lo que ustedes pueden observar durante los recorridos profesionales. Es una experiencia muy bonita. Este joven tiene más años de colaboración y tiene claro que estas acciones son su prioridad y un ejemplo a seguir. Se siente como muy grato, se siente muy valioso. Es un gran honor participar en estas actividades y a la vez incentivan a los demás, a los jóvenes que son mis amigos, a que se involucren en las cosas buenas, que llevan esperanza y fe y calma en esta sociedad que está muy demandante de eso. Quien lidera la organización en la Iglesia, El Calvario, menciona las actividades para los próximos días. También estamos preparando la procesión de la Virgen de la Soledad, que eso será el sábado a las 3 de la tarde, y toda la parroquia, todos los movimientos vivos de la parroquia El Calvario, junto a la comunidad que lo regenta, estamos preparando la Gran Vigilia Pascual. Eso quiere decir que a las 7 de la noche del sábado estamos en vigilia, pueden venir todos los capitalinos que deseen, siempre con las medidas de bioseguridad, y quedarse dentro del templo. De esa manera, pues, vamos a estar cerca de Jesús Resucitado, y a las 3 de la madrugada, la jubilosa procesión de Jesús Resucitado. Y en esta ocasión no se utilizará la Calle de la Amargura. Es la obstrucción de la Calle de la Amargura a la altura de la Biblioteca Nacional, porque hay un proyecto del Estado, entonces está intervenida la calle, un pequeño tramo de la Calle de la Amargura, y eso va a hacer que la procesión del silencio y el vía crucis se desvíen un poco de su tradicional recorrido, afectando al santo entierro, que sí no va a pasar por ahí, porque la urna es un peso diferente a las otras andas. Hasta el próximo domingo podrá ser parte de las actividades de la Semana Mayor. Para Carasucionoticias, Miguel Castro.